Te lo ha explicado, eh. Es que de verdad ha explicado. ¿Cuánto te falta por aprender? Pero que no está mal en clase de lengua. Ay, Dios mío. Eso, es que la clase de lengua va con el stream y con el bigware. Si no, no se puede tomar en serio. Claro. Es como... Yo lo que me he podido reír hoy con Alex, tío, porque está poniendo un entorno y pone inconsciente. Y yo le pongo por el chat inconsciente. Y el otro, Willy, que yo hago lo que me dé la gana. Si quieres me pongo a hacer abrobaraciones y no se me entiende ni un alemán. Pues igual que cuando hablas normal. Tío, eso me da un asco, tío. ¿Qué? Es que me da un puto asco, tío. Oh. Es que digo, tío, me estás hablando como, yo qué sé, como cuando antes se escribían SMS, tío. Los típicos niños o niñas que escribían notitas. TKM, XXX. Dices tú, ¿qué cojones? X, X, O, O. Tío, ¿qué tenías hambre y has comido letras o qué cojones? Se nota que las lluvias han pegado bien fuerte en Extremadura, que fíjate que el internet... Sí, sí, pues ya viene el Extremadura. El Legión. Legión, Legión. ¡Ah! El Extremadura. Te lo dejo para ti, perro. No, no te... No, no, te ha perdido, te ha perdido, eh. ¿No me va a perder? Sí, sí, estaba en el motor, está dando vueltas del motor. Patea el motor. Y está buscándonos tú, todavía. ¿Ha entrado? Creo que me ha visto. ¡Ah! ¡El perro! Es que puede saltar los pales rápido, eh. Ten cuidado. Cuando está en modo... Johnny, te lo traigo. Disfruta. Te ha dejado, ¿no? Ahí está, al fondo lo he visto. Tengo que sabotear 3 ganks. ¿Cómo voy a sabotear? Me golpeo una... Y se pira. Está con el wallhack. Espérate, que voy a tu canal a echarte mierda. Ahora vengo, güey. ¿Qué te parece si mejor me lees en vez de escucharme John Key Heredia? El puto red de Topicard, ¿sabes? Hostia, que tiene Muerte Franklin, tío. Ya empezamos. Hostia, claro, he perdido yo la caja de herramientas. Claro. Hostia, hijo de puta. Vale, voy pa' ti y yo. Esto es de curación, ¿no? Sí. Toten es de curación. Deja esto. Vámonos. Espérate, que tengo que sacar la linterna. Espérate, que está pa' allá, eh, creo. Lo he dicho. ¿Dónde está mi linterna, tú? ¡Que si a mí entra el perro! Claro, por el wallhack. ¿Pero dónde está mi linterna? Ah, no he caído yo por aquí. Ven, Johnny, que te rasque la espalda. Linterna perdida, tú. Eh, no. Aquí, aquí, Johnny, ¿dónde estoy yo? Voy. Corre, corre, corre. Está aquí, está aquí. Píllala, píllala. Nah. Tío, todo por una puta linterna que estaba ahí bien escondido. Mi franita, por favor. Ah. Lo has tomado, por favor. No puedo quitar ganchas, así, ¿no? Pues no. Yo, Johnny, ¿no? Ese no era el nuevo símbolo del AGTB. Yo qué sé. Eso tienes que preguntar al DVD, yo no. Esta es la primera, eh. La primera partida del día. Tío, es que encima, en la primera partida del día, con un puto legión, tío. Es que no, 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 bueno, una puta legión. Es que no puedo, tío. O sea, la linterna rota, 100%. Qué perro. ¿En serio me está buscando el hijo de la fruta? ¡No! Sí, aquí te encontró. ¡Legión! Ahí, llévame al gancho más lejano. Nada, a mamar. Tío, me caga con la madre que lo remilparió. Percito, Willy, ¿cuántos grados hace allí? Pues alrededor de... 15 grados, más o menos. Yo ya a las 6 de la mañana he mirado el tiempo y... ¿sabes cuánto ponía? Menos 10 grados, capaz. Menos 11, sensación térmica, menos 14. ¡Uy! Tío, me encantaría, tío, ese puto... Ese puto frío. No, yo no. Es que a ti no te gusta ni el calor, ni el frío, ni nada, qué perro. A ver, 20-25 grados está bien, es agradable. No sé. Ojalá una caja de herramientas. Hostia, qué ganas de estar a menos 90 grados para ponerme 10 man... A ver, yo... Como alguien que sufre mucho la calor, prefiero el frío, sinceramente. ¡Toma, perro! ¿Vendrá para el ganche? Mira, ¿no? Sí, te está buscando ahí, justo. ¡Muera! ¡Te ha cerrado la ventana, te ha cerrado la ventana! Te cubro un golpe. Vaya tela, tío. Ahora sí que yo estoy muerto. ¡No, Johnny! No te estás... ¿Sí? No puedes ser, tío. Aguántale, aguántale, que le quite el gancho. Ah, no, es verdad, que me ha hecho la de la puta muerte de Franklin, tío. ¡Claro! No, ya estoy muerto, ya estoy muerto. ¡Ay, bobo! ¿Qué le querías hacer? Un poco el toreo, ¿o qué? Es decir, ¡eh, toro! ¡eh, toro! Yo fuera más lentito, pero es que, tío, la legión es que... A mí la calor me enfada. Y vivo en Málaga. Es que tú estás al lado de África, ¿eh? Nada, yo lo que he hecho ahora, pues el mongolo, Rece. Es la primera partida del día, así que yo lo que quiero es calentar. ¡Claro! Es que hay que calentar primero. ¡Vámonos! Además que con este legión lo voy a tener bien jodido. ¿Cómo que mi país? Miramos al señor Calvo. Pero tú, ¿qué te crees? Que si yo soy independentista, es como los catalanes. Ya viene, tío. ¡Curáis! A ver... ¿No te has curado? No. ¿Y el Giri te ha curado? No. Ahí vemos al señor Calvo con gafas jugándose. ¿Estás volviendo para atrás? Es que, tío, es que es acogorante. Porque es que cuando estás corriendo y te golpea con el cuchillo, le sale el aura de todos los supervivientes. Es un wallhack. Por eso va directo por ti. Golpea uno y se va por otro. Así es como... Así es como funciona. Me sano primero. Y ahora me muevo para curar. Sí, curate ahí mejor. El tótem. No, quiero que dé el tótem en nota para que no lo quite. Así que me pondré... Se escucha aún así, ¿eh? El ruido. Está con la Giri. ¡No! ¿Estás volviendo para atrás o estás volviendo para tu casa? De todos los supervivientes a cierta distancia, yo no. ¿Cómo? Que ve el aura a cierta distancia. Sí, bueno, a cierta distancia, claro. No todo el mapa. Por eso ya estaría muy cheto. Pero, claro, tú estabas ahí al lado. Me da pena, tío, por los... Por los supervivientes, tío, porque están haciendo los motores. Bien, tal, no sé qué. Y nosotros somos unos paquetes ahora mismo en esta partida. Joder, tío, tío, qué pesado, tío. Qué tío más pesado, tío. Qué legión más pesada. Ya lo he visto. Mira cómo va para la esquina a buscarme, tío. Es que es impresionante. Cómo sabe que a mí me encantan las esquinas. Y no voy a decir por qué. Diablos. Seguramente... No queremos saberlo. No queremos saberlo. Hermano, me estresa que te ponga en la cámara justo donde se ven los general... ¿Dónde la puedo poner, Redfe? Yo la puedo mover perfectamente. La puedo mover, yo qué sé, arriba a la derecha. Me viene, me viene. Me ha golpeado la guiri. Pero tú estás cerca y va por ti. Se va cerca, es que tío se me... Tío más pesado. O se le acaba el fuelle, se le acaba el fuelle. Ahora te puedo golpear, eh. Cuidado. ¡Venga, venga! ¡No! ¡No! ¡Salta muy tarde! No aconsega me... Redfe. F. Y te ha cerrado en la ventana, qué perro. ¡Pale, palé! ¡Buena! ¡Corre, corre! No, ese, 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 ese. ¡Oh, no! Ese, 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 ese. ¡Oh, Dios mío! Ahora coloco la carne y todo, guay. Llevaba pensando en cambiarla un montón de tiempo. De posición. Podría ponerla arriba a la izquierda y ponerla un poco más chiquita para que no tapen ni al personaje, ni tapes a los generadores. Sí, pero arriba, arriba a la izquierda no tapo nada. Si la ponga arriba a la izquierda no tapo nada. Verá, vamos a, vamos a hacerlo ahora, en un momento. Lo hacemos en un momento. ¡Hola, Dirce! No, no, ahora sí, ahora mismo sí. Claro, si la tengo abajo sí lo tapo. Sí lo tapo, claro que lo tapo entero, tapo. Tapo la mayoría. Pero llevaba, llevaba un tiempo pensándolo, ¿eh? Porque tú, como tu personaje mide 80 metros. Un momento, Johnny, dame un plis. Sí, sí. Que voy a mover unas cosinches. Sí, lo estoy viendo en el directo. Lo estás viendo, ¿no? Sí. ¿Quieres opinar tú también? Sinceramente, es que a mí me gusta abajo la izquierda, o sea, opinión mía. A mí también, pero... Sí que hay un chaval que me dijo una vez por YouTube, en un vídeo de DVD, que lo pusiera arriba a la derecha. A mí es que me gusta tener Lacan a la izquierda. Espérate, es que voy a mover el OBS. Lo voy a poner aquí de frente para ver lo mejor. Ahí. Vale. Tapa los generadores y me da curiosidad, que flipa. A ver. Vale. En este caso, Willy, o yo, por ejemplo, avisamos de cuántos generadores quedan. Sí, hombre, pero a la gente también le gusta estar atenta a esas cosas. Así que a mí no me importa moverlo. Si es que yo tenía pensado también moverlo. ¿Sabes? Y... Arriba a la derecha tapas tu rango. Ah, cierto. Si yo incluso había pensado, digo, lo puedo poner en medio. Lo puedo poner en medio. ¿Cómo que en medio? En plan... Poner Lacan en plan centrada, ¿no? En medio, pero a la izquierda. ¿Sabes? No, tapar los nombres de los jugadores. O sea, lo que es en medio izquierda, que lo suele tener muchos streamers, tapar los nombres de los jugadores. Es que es complicado por eso. Abajo le quedaría a chuparla, tío. Es que no... Es complicado, ¿eh? Voy a reducir un poquito. Y vamos a reducir también lo del cuadrito de campo. Yo antes tenía lo de Lacan y eso más pequeñito. Pero no se me veía muy bien. Y digo, pues, lo voy a... ¿Sabes? Un momento. No, cabrón. El peor sitio son abajo a la izquierda y arriba a la derecha. Es que arriba a la derecha no me gusta tener Lacan. Abajo a la izquierda sí, porque es lo típico que se suele poner. O incluso a la izquierda, pero centrado. Pero hay tapas más en formación. Mucha gente, tío. Mucha gente con Lacan a la derecha. Mucho, 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 mucho. Y a mí no me gusta. Yo prefiero a la izquierda, ¿vale? Sí. Y tal. Un momento. Pa, pa, pa. Terminamos de ultimar. Tío, ¿te puedes mover? ¿Pulso esto, por favor? Ahí. Ahora. Es que es complicado. En general a la derecha me parece... La verdad es que sí. La verdad es que sí. Y lo de las alertas las voy a poner aquí abajo. A ver qué tal queda. Y veo que queda muy así. Yo creo que así está guay. Así está guay. A ver. Puede incluso subir un poquito más el tema de Lacan. Pero vamos a ver así. Por probar. A ver. Bueno. Le damos a listo. Y vemos a ver si... Si se ve todo. Sí. La red de sangre no... No la oculta por completo tampoco. La oculta un poquito, pero bueno. Me cago en su puta madre. Ya la he leído. Bueno. A ver. A las muy malas ponen la cámara justo encima del nombre del superviviente. Que está arriba del todo. Y ya está. Se puede. Pero hombre. Yo creo que ya se van a ver... Se van a ver los generadores. Se van a ver los supervivientes. Vamos a ver, ¿vale? Por probar. Para la red de sangre tampoco es importante. Es para decir qué importante es. A ver. A ver. Pero es que es lo mismo con el número de generadores. Si el número de generadores es tan importante en la red de sangre para otras personas también. Es que tampoco... No puedes estar en un término medio. A uno le molestará la cámara. Arriba a la izquierda y a otros abajo a la derecha. Yo que sé. Es que no hay un término medio. Eso yo... Es que... La pantalla verde. Pero es que eso ya... Yo no la veo... No me gusta mucho, ¿eh? La pantalla... La pantalla verde para que te transparente el fondo no me gusta, ¿eh? Queda muy feo, tío. Hay gente que le queda muy bien. Porque le queda muy bien. Pero es que hay otra gente que digo, tío... Si es que... Tu cara está desapareciendo por momentos. Vaya, ahora se ven los supervivientes. Se ven los generadores. Se ven el tema de las habilidades también. El objeto que llevas. Hostia, es verdad. Hablando de objetos que tengo. ¡Oh! Es la pájara. La artista, tú. Y he visto un totem. Me ha visto. No, no. Se me ha visto. ¡Hostia, que se me ha visto! Hija de puto. Me he engarrotado toda la pierna, tío. ¡No te se...! Volverá para atrás o seguirá la otra? Seguirá la otra. A ver si a ti te ha dejado. He detectado la otra. Ya pedí que me cure, por favor. ¡Cúrame! Gracias. Pero lo importante es la partida, hermano. What the fuck? Así me flipas. Se ve todo perfectamente. Y ya está. Y es que aparte... Yo hacer DVDs que hago también con otros juegos de terror. Si yo, por lo menos, mira. Si yo consiguiera, en plan, hacer lo de... Lo de que se transparentara. Que se viese de puta madre. Vale, el tema de la can y eso. Pues... Mira. Aparca y vámonos. Aparca. ¿Era así? Ya me he fumado tremendo leño. No sé ni lo que te digo. Estoy haciendo el motor de la casa. Ok. Nosotros terminamos ya uno. Va a tirarnos pajarrascos por aquí, seguramente. Está persiguiendo a la guiri, eh. Las pinzas se mueven. ¿Qué voy a abrir aquí? ¿Por qué está aquí? ¿Qué quieres hacer? Una llave. La siguiente. Pues no. Bueno, la cojo yo. Una llave roja, tío. Para trampilla está bien. Tanto la roja como la morada. Yo sí le doy al clic derecho que me muestra la ubicación de... De eso cuando solamente... Cuando está en la trampilla. O cómo va. Es que no sé cómo va. La roja no me acuerdo. No, pero cómo va visto. ¿Pero qué ha...? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, loco? ¿Qué ha pasado? Por favor, hazme clic derecho que no sé qué coño pasa. Nos hemos quedado los dos. Lo ha visto, ¿sabes? ¿En serio? Nos hemos quedado diciendo... ¿Qué pasa? ¿Pero en frente de un palé o cómo? Es que ya no sabía por dónde tirar. Es que, tío, es que ha sido buenísimo. Es que ha sido buenísimo, tío. Hostia, es que ha sido... Yo sí supiera hacer que él lo hacía. Ah, no te preocupes. Esto es el reto, tío. Pero tú a mí tú... Es que hemos sido completamente retrasados. Es que hemos sido retrasados. ¡Qué guapo, tío! ¡Qué guapo, tío! Hostia. Hostia, a 122, tío. Me he puesto, pero te lo he den. ¿Te miras a alguien a salvar? Eh, está una guiri huyendo del artista por aquí. Pero me da a mí que la va a cazar. Así que necesito... Ahí, ya viene, ya viene. Perfecto. Muchas gracias, corazón. Vámonos. Hostia, acaba de mamar. Bueno, yo me voy a curar. Me voy a curar detrás de este árbol. Os habéis quedado en plan... Hola, ¿qué hace mi bro? Eso te lo voy a pasar, Johnny. Hoy te lo paso. Que te quedes chorra ya. Tío, es que las partidas contra el artista me parecen lo mejor, tío. Es que me parecen lo mejor de lo mejor, te lo juro. Es un killer que me gusta mucho, tío. Es súper divertido. ¡Qué buena! La has roto el gancho, tú. En su cara. He intentado hacer un motor porque soy un poco negado. En hacer diversas movidas. No sé qué coño me pasa hoy. No sé qué coño me pasa hoy. No te creo. Y encima veo un tote. Está con la guiri. ¿Está con la guiri? Sí. No la cogí, ¿eh? No. Ahora sí. ¡Toma! ¡De lado, tú! Ahora sí. Ahora sí me ha salido el linternazo de lado. ¡Perro! No, va por la guiri, tú. Ha pasado de mí y va por la guiri. Rece, ya sabes que si te quieres venir y jugar con nosotros que estás invitadísimo, ¿eh? Buah, ya lo he pillado. Estamos en mi disco, así que te podemos subir. Aunque lo mismo tú quieres estar de killer. Pero sé, mamu. La tengo al lado, pero es que voy a estar en moto. No, 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 no. No estoy centrado. Vamos a terminar. Uno me tenía que golpear. ¡Hombre, Miaure! ¡Hombre! ¡Miaure, ayúdame! Me está persiguiendo la pajarraca. ¡Hasta un papo culo! ¡Mamate! ¡No me pinga! ¡Ojo, viene la guiri herida detrás! ¿Es serio? ¡Me ha encantado eso! ¡Me ha encantado esos petardos! Tú que me has cegado a mí en vez del killer. ¿Está persiguiendo a la guiri? ¡No! ¡Eche, ahora sí! Está conmigo. Pero no te va a sacar, ¿no? ¿Qué hace? Ah, que tiene chungo. Está muerta. Está muerta. Obviamente. Vale. Vamos, ya. La guiri lo ha intentado, pero... Debería haberlo pensado mejor. Esa guiri parece yo intentando como se le pide a jugar. Y viene. Focadísima, ¿eh, Johnny? A ver si me golpea a mí. Está detrás de la auto y... No, no me golpea. Vale. Estás persiguiendo a la guiri, ¿eh? Tú te voy a apurar ahora. Que te estoy viendo todavía. F. Ese ha mamado. Ese ha mamado. Espérate que está con la otra guiri, ¿eh? También. Como la tumbe, F. La ha cogido. La ha pillado, sí. ¿Tienes un motor por aquí medio hecho? No. Ah, pues se han librao. Venga, te curan. Viene por acá. Ah, vale. ¿Me ha visto a mí? ¿Dónde vas? Que no voy a saltar. Hola, buenas. Vamos a quedarla. Venga. Hasta luego. Como le he hecho el amago, ¿eh? No te creo. Mierda. Me la comí. Me acaba de eso. Dani, ¿me puedo esperar, por favor? Gracias, mi vida. Espero que no venga para acá. Estamos justamente al lado de un motor. Has tenido suerte. Ah, pues no se ha dado cuenta. No sé dónde estoy, ¿eh? Estoy un poco concentrado para que no me vea la capuña. Vale. Venga, vamos al motor. Tú tendrás mejor visión de ahí, así que avísame. Mientras que el corazón y la música se escuchen, todo bien. Si vuelve, va, vuelve. ¿Cómo va el día hoy, muchachos? Pregunta Miauri. Vale, la estoy viendo. Pues yo estoy un poco torpón hoy, ¿eh? Pero bueno, por lo menos... Está por la izquierda. Está por la izquierda. Pero no viene. ¿Tú cómo estás, Miauri? Ahí está. ¿Dónde está? Hostia. Viene, eh. Viene, va a venir. Viene, viene, viene. Está en la puerta. Vale, he tirado pájaro. Viene. ¡Uy! Ok. Volvemos a tener asesinos ciegos. Vale, Gini la ha visto. Es que, tío... No me ha visto, ¿no? ¡Es que, hija de puta! Cúrame, Johnny, por eso, si puede. Vale, ahora la está persiguiendo a ella. Vale, esta no me ha abierto. O sea, me ha abierto la otra. Bueno, pues ya está. ¿Abrimos la otra, Johnny? Sí. No, viene, viene. A la puerta. ¿O no? ¿Viene en Coca? No. No creo, estará. Dale, dale, abre. Dice que vayamos, el Giri. Está diciendo, ven, ven. Bueno, a ver si viene. Código morsico, los Giri, ¿sabes? A base de sentadilla. ¡Uy! Ah, bueno, por el Giri la ha dado. Vendrá para acá. Lo he saltado por una ventana para que venga. ¿Ya viene? Ahí me lo has comido. Y me llevan los pájaros, tú. Venga, le dejo que me dé un golpe. Ay, Dios mío. Pues yo me hago un estoy un poquito cansado, el currele. Pero bueno. Ahí estamos. Más dos, mira. Tenía barbacoa y chile. Pues no, parecía. Sí, hay una... ¡Más dos, por! ¡Oye! Hay una que creo que dijiste tú, que dijiste, ¿cómo me ha visto? No sé qué, tal. Justo después de enganchar a alguien. ¿Eso no sería la legión? No, 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 no. Lo has dicho, lo has dicho en esta partida. ¿Sí? Yo qué sé, tío. Es que ya estoy tan... Ahí que estoy... Todos estamos cansados del currele, ya. Eso es lo malo. Cansancio del currele. Eso es lo malo. Me voy a poner... Una cajita de herramientas. Espero que no se pongan más muerte de Franklin. Por favor. Por favor, te lo pido. Qué muerte de Franklin, tío. Claro, ven a la gente con cositas y de... Me voy a poner esto. ¿Sabes? Aumenta la herramienta. No sirve. Dios, es que de verdad me cansa, ¿eh? ¿Te apuntan, Miaure, a unas partidas o qué? ¡Vente, Miaure! ¡Miaure, vente! ¡Vente! ¡Miaure! ¡Miaure! ¡Hostia, mira! ¡Adawón! 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 ¡Tengo una partida con Adawón! ¿Qué va? Se me tiene que actualizar el juego, dice. ¡Oh! Pero es una actualización pequeña. A ver, hoy había actualización pequeña. No sé si se refiere a esa. A mí es que me salía de... ¿Cuánto era? ¿De 40 MB? ¿40 MB? Una cosa así, sí. Algún bug o lo que sea, sí. Ya podrían nerfear el caballo. ¡Qué bonito se soñaba, Johnny! No sé, se me ha abierto Steam y salía actualización. Sí, pues tiene que ser esa entonces. La de hoy. Voy a por agua. Ok. A ver... Que aproveche y que por el culo lo eche, exactamente. Hablo. Muy bien, Miaure. Bien dicho. ¡Ay! Miaure ahí, atenta. Me fumo tremendo gallardo. ¡Diablos! ¡Diablos! ¡Diablos, Johnny! ¿Qué estás montando por ahí? ¡Diablos! ¡Diablos! ¡Se va toda la verga! ¡Estás liando, Johnny! ¡Se te ha caído el vaso de agua! ¡Una botellita! ¡Una botellita! ¡Diablos! ¡Avisión! Tío, los ricos, patrocinarme, ¿no? Los ricos. ¿Cómo? ¡Promo! ¡Perros! ¿Los riscos? Los ricos, el agua embotellada. ¡Ah! En verdad, el agua la estoy rellenando del grifo, pero tú sabes. ¡Tú perrosas! ¡Ay, Dios mío! Huele y se pasa de humilde. Sí, sí, la verdad es que sí, ¿eh? ¡Nia! Bueno, pues empezamos... Tiene intervención corrupta. ¿Eso qué? Que se cierran tres motores más alejados del asesino. Durante un minuto, creo que era. ¡Hala! Otro ganchito fuera. ¡Ya está! ¡Hala, mi vida! ¡Diablos! Como sigues diciendo mi vida, mi Aure se va a poner celosa, ¿eh? Sí, es que, tío, el que no se sienta querido por mí es porque no me escucha. ¡Tuba! ¡Uno menos! ¿Quién será el asesino, tú? ¿Quién será el killer? Seguro que el killer es el rechazo de ella. Entonces estamos jodidísimos. Y la verdad es que sí, ¿eh? ¿Cómo? Uy. Dice mi Aure, puedo compartir, no soy celosa. ¡Diablos! ¡Diablos! Eso es nuevo. Eso es nuevo en una mujer. ¡Qué coño, eh! No me jodas, la espíritu. ¡Viene Johnny! El espadazo me lo iba a llevar igual. ¿Me abriste? No. Sí. ¿Se ha visto? A la guira ha salido. ¡Pupi! Espera, espera, espera. ¿No te ha pillado? ¿O te estás buscando? Creo que me he estado buscando, pero no me ha encontrado. ¿Se ha pillado? Pues ahora voy para allá. ¡Terra! ¡Hostia! Alguien ha reparado un motor y he visto al asesino, ¿eh? Laura. Alguien tiene una habilidad de esas. Mírala. Se está ahí dando la vuelta a la casa. Vuelve, ¿eh? ¡No te ha ido justo! Vuelve al motor, ¿eh? O en esa dirección, vamos. ¡No, no! ¡Me está persiguiendo! Tonta, tonta. ¡Tonta! ¡No, no! ¡Que me porto bien! Este es Red Z, ¿eh? Este es Red Z. Seguro. Seguro, seguro. Me gusta el espíritu. Red Z, que me porto bien. Pórtate bonito, Willy. Dicen por aquí. ¿Quién ha dicho eso? ¿Quién ha dicho eso? Mi abuelo. ¿Quién lo ha dicho? Yo siempre me porto bien. Pues se pasan conmigo. ¿Ya viene? Joder, qué ganas me tiene, tío. ¡Va por ti a saco, tú! Madre, vaya tú, Nelea, ¿o no? Me está haciendo. Un poquito, ¿eh? ¡Tunelea, tú, Nelea! ¡Tunelea! ¿Te sigue? Sí. Y tanto que me sigue. Joder. Ya, ¿no? Y te espaldas, tú. No lo puedo enganchar. Corre, corre. A la otra punta del mapa, por favor. Ya viene, tío. Que me quiere joder vivo, tío. Me quiere joder vivo. Vale, se ha pirado, se ha pirado. Piga hasta la polla. Estoy detrás de la roca. Bueno, no me has visto, ¿no? No. ¿Dónde estás? Detrás aquí, detrás de la roca esta. Ahí, ahí. Muy bien. ¿Te sale a la derecha un icono de rotura de hueso? No. Especie de... ¿No? Vale. Joder, menos mal. Ya va por otra persona, tío. Sí, pero ese tuneleado no me gusta, ¿eh? Vamos a terminar esta... Ese tuneleado no me mola. Voy a ir haciendo ahora mismo una partida más de infiltrado, ¿sabes? Ahora mismo porque viendo el tercer ganche... Me la aspiro. Vamos. Uf. Vamos. Voy para allá. Voy a ver si encuentro todo tenso o algo. Voy a ir en modo cerdo, tío. Demasiado espíritu por hoy y ya está, ¿eh? Y en la casa. Tía, te está persiguiendo, ¿no? Un poquito, tío. ¡Toma, perra! Traga linterna. Vale, pues nada por aquí. Yo no sé qué está pasando aquí. No sé qué está pasando. Y encima la guiri cae, tío. En fin. Pues ya mamó, ¿eh? Tenías totem ahí. Sí, me he dado cuenta. Ya mamó. Voy a quitarlo ahora, de hecho. Quiere colgar dos veces a todos. Guay, ahí se lo he colgado tres veces. ¿Todo bien? ¿Por qué había motor? No sé. Ahora mismo no lo estoy viendo. Tu cara de ciego. O sea, es que no sé qué está pasando hoy. Ya van dos ciegos, ¿eh? Es lo que ya... Ya vamos de partida. Me ha visto, creo. No. No, no me ha visto, no me ha visto. Va para ti, Johnny. Vale, da la vuelta. Está allí al fondo. Sí, sí, la veo, la veo. Está mirando para acá. Bueno, ¿se ha tirado? La ha teleportado, ¿eh? Sí, la he visto. Está... Vale. Acaba de salir la compi de... De ahí voy a ayudarla a terminar... Iba a sabotear eso, pero no lo voy a hacer. Ay, vuelve otra vez, tú. ¿Cómo? ¿La viste? No. Sí, sí, claro que me ha visto. Pero que ha fallado dos veces. Aunque siga así. Tío, que yo no sé qué está pasando hoy. Que me tenía que haber matado. Con esos dos golpes. Vale, se acaba de cargar el generador. Vale. Se pira por el mismo lado de antes. ¿Tú en qué generador estás? En el mismo. En el que tú estabas por ahí. ¿El del agua? La torre de agua. Esa torrecita que hay en la esquina de agua. Sí, estoy detrás de una piedra. O sea, ahí, ahí. ¿Lo ves? Estoy aquí. Ah. O sea, que estamos los tres aquí. Complicado lo veo, ¿eh? Me voy a ir a la puerta, tío. Una de las puertas que tiene un motor. Acaba de pillar a la guiris. Que estaban en el armario. No. Es que es normal. La va a colgar ahí al lado, ¿eh? Me da mi... Sí. O en mitad de la calle. Bueno, o al final de la calle, que diga. Más bien. Vale, la veo. ¿Va a volver para allá, Johnny? Sí, sí. Voy a intentar salvarla. Corre, a da guau. Va para vosotros. Nada, viene detrás mío. Nada, me da. Willy, si caes, está muerto. Lo saben, ¿no? Lo sé. A la guiris, yo estamos en un motor. Ahora lo voy a curar. Dios... Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Que por poco no se lo hago. Me iba a tirar tremendo pal en la cara. Y no me ha salido... No me ha salido para tirar. O se me ha ido, mejor dicho. Tremenda hija de la gran fruta. ¿Por qué ha ido por el... What? Ay, qué dramático sigue. F. ¿Te ha pillado? No. A la guiri. Y la guiri también está muerta. Ahora sé que estoy solo. Y tú ningún cuelgue, eh, cabrón. Me llevé un machetazo por ti, perro. Ay, ay, Miaure, haciendo clips. Clipazos de Miaure. Ay, ay, qué pena. Se ha llevado un machetazo. ¿Por qué la ha soltado, eh? ¿Qué está haciendo? Se ha teleportado. Debe salvarla. Se ha metido en el muñeco de nieve. En el muñeco de nieve. Esto es falso, tú. ¡Ay, maña! ¿Pero qué hace? No sé por qué se pone a hacer el... Buena pregunta. Ah, que te va a perseguir a ti. Claro, es que a mí no me ha enganchado nunca. ¡Buena! ¡Ay, el amaguito! ¡Qué rico! ¡Qué rico, papá! Ahí, justo en ese palé fue en el que a mí me reventó. En ese de la casa. En el SA. Bueno, no sé si es el SA, la verdad. Hay 50.000 casas. Tío, cuando se ponen invisible y luego visible, como hace como un mini teleport. O sea, o la pillas bien o te pilla. ¿Qué hace la otra? No ha colgado a la tía. No, no la ha colgado. O sea, la gear está ahí de chill haciendo motor. Os va en cocaísima, va a terminar el motor, pero lo va a piquer. Ah, pues no le va a cenar. Nos va a dejar ir. O no sé. ¿What? ¿Que se ha activado? ¿No es? Creo que se ha activado no es o algo. Pues no tengo ni idea. Pero al final es buena onda la... No me fío yo, ¿eh? Va por mí. No sé por qué. Se la leo en la casa. Lo intento. Habrá que intentarlo. Todo sea por intentarlo. No, hombre. Me pilla, ¿eh? Me pilla, me pilla. Es que no puedo, tío. Es que no hay ni una puta ventana nada más que esa. ¿Qué dices? ¿Y me suelta ahora? ¿Me va a hacer memento? Efectivamente. Y a la otra la ha dejado. Quiero ver cómo termina esta partida. Y se pira. Y más muñeco de nieve, la otra. Se va. Se va en el muñeco de nieve el otro también. ¿A que no la deja ahí? ¿Le pega un golpe dentro del muñeco de nieve? Es que se puede chocar. Sí. ¿Pero qué pasa? ¿Pero qué pasa? ¿Están jugando juntos? ¿Están jugando juntos esta gente o qué? El kill a día del asesino. El kill a día del superviviente. Lo mismo ha sido buena onda y ha dejado uno. Yo qué sé. Es que ha sido muy raro. Yo es que tampoco sé cómo interpretarlo, la verdad. Pero bueno. Ahí está. Dios mío. A ver, el desafío... Es mi Aure. Yo tampoco entiendo nada. Es que no sé qué ha pasado. O sea, ha soltado al Giri. En donde... El colgado. La he curado. Se ha puesto a reparar el motor. Y el killer solamente ha ido a por mí. Para hacerme memento. Y ha dejado a la otra irse. Ha sido raro un chile, la verdad. Ha sido muy raro, tío. Ha ido a por mí, a saquísimo. Y a la otra la ha dejado. No entiendo por qué. No sé. Bueno. En fin. Cosas raras de DVD. 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 Estaba haciendo las redes. Porque no eras china, inclusión y esas cosas. Pues puede ser. Puede ser. Puede ser, sí, sí. No te diría yo que no. Es lo que se lleva hoy día. En verdad. ¿La inclusión? Él puede ser. Es lo que se lleva hoy día. Él puede ser. Y los tractores amarillos también, por lo visto. No, eso está en el DVD. Para darle vueltas, básicamente. Qué joder, la gran fruta. Ya ves. ¿Se vienen? ¿Puntitos de sangre? Y vale. ¿Le da la carta esta? Sobresellado. Ah, bueno. Sí, se lo he puesto yo. Que da un 25% más de puntos de sangre en todas las categorías. Diablos, Johnny. Diablos. Es que tengo eso y hay que gastar. No sé qué poner, en verdad. O pongo un mapa, o pongo la tarta, o la serpentina. No pongo más. Pero tú te comes o te sientas en la tarta. Eso no lo voy a decir. Y lo sabes. Ahí no me vas a pillar, ¿eh? Nosotros ya sabemos que tú te sientas en la tarta. No, o te la comías. No, yo me como la tarta. Te comía la tarta, vale. ¿Quién sabe si lo otro entra o no entra? Hombre, tiene que entrar. Diablos. Mi Aure, socorro. Somos dos pibardos. Diablos. Tío, tengo ganas de que sea la comisaría de Raccoon City. A ver, me lo he dicho o lo pongo. No, pero tengo ganas de que aparezca naturalmente. ¿Sabes? Esto es como cuando te llega el amor, ¿sabes? Que no lo ves venir. Pues esto es igual. Y que sea bonito, ¿sabes? Que sea esa sensación. ¡Hostia! ¡No me jodas! ¡Hostia! No, no. Este timing, tío. ¿Y este timing? Pedazo de click, cabrón. Hostia, aquí timing, tú. ¡Pero! ¡Pero! ¡Nemesis! ¡Nemesio! ¡En su mapa, tú! Está con el Giri. Está con un tal Porre. ¿El Giri se llama Porre? ¿En serio? ¡Toma! ¡Toma, latigazo! Le ha doliado, ¿eh? Viera por mí ahora, tú. No te lo pierdas. ¡No te he hecho nada, perro! ¡Vale, Nicolás! ¡Con la bola, Guara! ¡Toma! ¡Buena, Zomba! ¡Buena! La Zomba ha zumbado uno. ¡Pero, cabrón! ¿Qué haces tú abajo? ¡Pipi! ¡Pipi! ¿Pipi? ¿Cómo que pipi? ¡No hay un Giri! ¡No hay un Giri! ¡No hay un Giri! ¡Me cago en la Zomba, eh! Ahora voy a ver si termino caja O sea, caja de... Me gustaría hacer un motor Y esas cositas No me jodas que vino otra vez para acá No, no Pero ¿dónde está, tío? No lo veo ¿Está arriba? Creo que está arriba ¡Te tienes que curar! Me habré llevado el golpe, pero... Es que se pone en una escalera, colega ¿Cómo quieres que te cure en una escalera? Esto es el DVD ¡Toma, Nessie! ¡Sufre, perro! ¡Messio! ¡Venga, pinga! Y parte la pola Que va para los que están haciendo motor, ¿eh? ¡Toma! ¡Por favor! ¡Pirru! La ha molestado, ¿eh? Creo que se ha enfadado Dios, putos gilis ¿Me ha perdido? Me ha perdido Yo creo que le ha molestado mucho que le hiciera eso Necesita ayuda, ¿eh? Me ha vuelto a donde yo estoy, colega Voy para allá Vale, está en el centro Pues para dentro Venga, que me libro de la fase 2 ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Uy! Dios mío Ha quedado nada En la puntita y menos, ¿eh? ¡Que viene! Y lo trae el guiri Porque es muy gracioso ¡Es muy gracioso el guiri! Yo, yo, escúchame No puedes ser más oportunista, cabrón Va dejado, va detrás el guiri ¡No, no! ¡Soy yo! ¡Ah, vale! Porque te den Johnny Yo me voy a quedar aquí curando ¡Qué pesado con el látigo, colega! Se nota que en su casa le pegaban ¡Joder! ¿Qué pasa, Willy? ¿Qué pasa, Willy? Tranquilo Es que me queda mirando a la pared De... Si no lo ven No existe, ¿sabes? Y me ha visto en medio ¡Se me ha quedado mirando en notas! ¡Cúrame, Johnny! ¡Pasa, Calvo! ¡Joe, cabrón! ¿Te quieres venir en unas partiditas, Joe? ¡Joe! ¡Perro! ¡Dios mío! Tiene que venir Joe Tiene que venir Joe Y tiene que venir Mi Aure Y tenemos equipardo Tenemos equipardo Que viene tú ¿En serio? ¿Va a venir para acá? O está rondando por aquí Willy, no me estás encima, hombre Joder, es que... El COVID, tío ¡Joder! Con los zombies Son muy pesados Pero prefiero a los zombies antes que... Nemesis Eso creo que es obvio, ¿no? Que el caballero No Prefiero el caballero, tío ¿Qué dices? A los zombies por lo menos le pueden meter paletazos Lo sabes, ¿no? Por eso Pero es que a los... A los otros no Pero es que... Vas en línea recta corriendo Y les ganas Y a los zombies también A los zombies más Porque van andando perro Y a los zombies es que les ganan Claro Eh, pero los zombies cuando se ponen en modo campeo En un gancho O en un motor Y te jode Es que te digo Es peor eso Que el caballero Porque el caballero es temporal Desaparece el espíritu Y ya está Hasta luego Pero los zombies están ¿Qué está abriendo? ¿Vamos a hacer el motor central? Eh... Me está persiguiendo a mí En el centro Pues para dentro Bueno, ya... No me ha... Me ha dejado de seguir No sé por qué Ah, porque Uno de los dos habrá tosido Por ahí Joder, zombie Mira, ¿ves? ¡Mire, mire, mire tú! Joder, con la zomba La zomba bailando Zumba Me da... Me da latigazo Y el zombie también ¿Qué haces? ¡Hombre, calcetín! ¡Cuánto tiempo! ¡Hostia! Señorita calcetín ¿Qué dice? ¿Cómo estamos? Pues aquí Echándonos DVDs De chill Mira, el zombie está bug Te quiero, Willy Yo también te querría Joe Te querría más Si te vienes A jugar al DVD Y no solamente Me lurkeas Perro No, pero Yo también te quiero Joe ¡Aí! A mamar ¡Toma, pinga! A mí me ha dejado, ¿eh? La abre el... ¡Toma! ¡Li, terrazo! ¡Tona, da, guiri! ¡Corre! ¡Dale, dale! Tío, que hay un zombie campeando Voy a traerlo Voy a traer el zombie para acá ¡Joder! ¡Ven aquí, zombie! ¡Perro! ¿Estás curado? Espero que sí, ¿no? No Estaba recuperado antes Pero me ha tirado Viene ¡Pero, ¿cómo? Tío, me he puesto en medio Me he puesto en medio Y le da a él, ¿sabes? Que es falso Va por ti, va por ti Pero me cago en Satanás ¡Pero, por el puto zombie, tío! ¡Qué pesado! Ha jugado conmigo Lo que le ha dado la gana ¡Pero, por el puto! No, no puedo recuperarlo Por el zombie, tío ¡Qué asco! ¡Venga, Bill! ¿De esto sabe algo? ¡Tres años! Pues... En principio, bueno De martillo, de Paquito Y de... Joder, espérate Uy, se me ha ido la uña Ah, que han escrito Por el grupo Espérate Ahora lo leo Está campeando, tú Ese día está campeando Es que no hay más cura, ¿eh? Está campeando al último, tío Mierda Lo ha metido Látigazo El killer sin látigo No es nadie La verdad es que no ha golpeado Con puño a nadie, creo A mí Ah Pero vamos, todo el rato A mí por lo menos Ha ido con el látigo Todo el rato No Voy a morir ¿Dónde estás? Eh... Arriba Aquí Me acaba de golpe Con el buni Y luego pasan Estas cosas, ¿ves? Estas mierdas No las arreglan Es que no puede ser Pues muerto Mame Nofísima Y vuelve, tío Me ha visto Sí, calcetín Lo que te decía Que como estamos en el grupo y tal Estamos solamente cuatro O sea, yo de los cuatro Sí que sé, pero Pero por ejemplo Nerf y Lech No, no sé Se piraron del Discord Me persigue, ¿eh? Otra vez Otra vez Te pego ¿Hola? No lo estoy viendo, ¿eh? Que tienes un palé en medio ¿Cómo se ha comido el palé eso? O sea, tiene un palé en medio Y el látigo me ha dado a mí ¿Cómo se come eso, tío? Bueno, primer cuelgue Ya era hora, ¿no? También te digo Ya basta, ¿no? Ya basta, ¿no? De dar envidia Primer cuelgue, Willy A ver si aprendes Ya, ¿no? Ya basta Ya basta Joder, Willy Aprende ya Me apuñete la vez, hombre Hazme a pinga, pelo Mierda, le cubrí fatal Voy a hacer una cosa Se ha pirado Voy a hacer un poquito más Peque El Girish ha muerto también Pues nada Nos quedamos dos Un Girish Lo que no entiendo Es por qué con Wesker El spray este que te quita el virus Son de dos usos Y el Nemesis Y la vacuna de Nemesis es uno No tiene sentido Va, ya ha pillado al otro Ha pillado al Girish Ha pillado al Señor Gilly Guiliguita Vuelo white Jefe Tío, eso del látigo Está muy roto No, es que es imposible Es que es imposible A level 3 Es que llega eso Al quinto coño Es que es imposible Y lo de antes ha sido falsísimo Le tira el palé Y ya me estaba moviendo Para un lado Y aún así me ha dado el látigo O sea El látigo debería dar al palé Porque es lo que tiene de frente Y me golpea como si fuera aquí Gracioso, ¿sabes? En plan Se mata a todos Te pego en el puño Te pego con el puño en el estómago Los killers que hacen eso De verdad son lamentables Sí, sí, sí Mamá mío Ahí sí, mamá mío He ganado Y tenía Noez el guarro No te lo pierdas No te lo pierdas Y tenía Noez Tenía Noez Hay muchas cosas raras hoy ¿A que sí, mi Aure? Es que Yo no sé qué está pasando hoy Entre los killers que son unos ciegos No, mira Tengo pila buena Uso esto Y uso esto Entre los killers que son ciegos Y Y los killers que se ponen ahí en plan de Te he matado Te he matado Te maté Pelo Te maté, pelo ¿Se viene el señor Joe? No No me ha dicho nada El perro Aún no me ha llegado el FIAR Que me tocó el sorteo de Willy Dice Martillo Willy, por favor Tienes que cumplir con las promesas Si le prometiste un FIAR Y le ha tocado Te lo tienes que dar Le voy a ser sincero Me lo he gastado todo en manga Ojo Creo que vas a decir no por No por ¿Te imaginas? No por No por Ok Vámonos ¿No se viene Joe? No, no, no Se lo he dicho Y no No contesta Así que está Móbulur que ello Mi Aure Te necesitamos Por favor Martillo también Martillo no lo tiene Pues ya Puedes participar En el sorteo Pero que yo no sé A ver ¿Te crees que Willy sí? Que tiene 60 horas Esto es A base de práctica Es como coge el coche Si no lo coge Ya son más que yo No mientas Mi Aure No cuela De repente Mi Aure Tiene 3000 horas Si jugamos aquí De chill Si no No jugamos en plan Serio O sea Da igual Da igual que sea buena Que sea mala Da igual Desastre Uy Me tengo que dar listo Estaba cambiándome de herramienta Diablos Haber avisado a Willy Es que en el momento Justo las dos Tengo 43 horas 43 horas Y son de hace años Da igual Si yo tengo También tenía esas horas Que eso no importa Mi Aure Eso no No importa Si esto Nosotros estamos jugando Para pasarlo bien ¿Cuántos motores Lleváis arreglados? Dice Martillo ¿Qué le contesto yo a eso? Es que no sé Si te refieres Martillo A En la tarde de hoy Lo que llamamos De DVD En la partida de ahora En la anterior Toten encendido Hostia Se lo quito Apaga Apaga Venga Sopla Willy Sopla Cazadora Pues Toten fuera Venga Venga Shverle ¿Qué pasa? Que me ha tirado Estrales y ha fallado No tientes a la suerte No sea que sea pro Y haya fallado Aposta Señor Willy No Otra vez ha acabado de fallar Ha fallado ya tres Conmigo A lo mejor te está haciendo huir Hacia un lado Y luego te hace una trampa Te escucha Willy O está en persecución Estoy en persecución Pero puedo Porque me está intentando Tirar un destral Y no es capaz Porque estoy cubierto Dice Martillo Yo no entiendo ese juego Tienes que arreglar motores Cual mecánico Mientras el fantasma De Hacienda Te persigue Para quitarte Hasta las higadillas A ver No vamos mal encaminado Con la temática del juego Básicamente eso Martillo Se ha encabronado Conmigo de una forma Aquí está Guiri Tremenda encabronada Que lleva conmigo Que ya ha dicho Mira que le den por culo Me voy a por otro Hostia Que me ha pasado el hacha Por arriba tú No, no Que esta cazadora No controla No sabe cancelar El ataque ni nada Pero Guiri Me cago en tu puta madre En serio Guiri Vete a tomar por culo Están todos los saltos En todos los saltos Que yo quiero hacer Está el Guiri detrás Tú Venga hombre Estoy en un palé Guiri malísimo Lo que me extraña Es que te hayas podido Pillar esa cazadora Este Guiri es más tonto Mira, mira Destral Toma En toda la boca Gracias Cazadora Por ese bus Lo más gracioso Que con el némesis De antes En la partida De antes No me ha enganchado Ninguna Hasta que ya por fin Lo hizo Y esta me engancha A la primera Por culpa de un Guiri Que se pone en medio Voy a curarte Que quiere Que es tonto Eso es lo que quiere Que es tonto Este es el que me ha bloqueado Antes Tú Yo no voy Yo no voy con ese Tío Venga Que quiere Yo no voy con ese No vayas con él Ah Que quiere hacer motor Venga A mi me viene bien Porque tengo que hacer Acciones cooperativas Y lo falla No sé si acciones cooperativas Es ayudar al asesino Porque madre mía Y está campeando Tú en serio La killer No Yo vine para acá Va tirando detrás ¿Seguro? No Pero ¿Por qué vas donde el killer? Que no Que nos han tocado Los Los Guiris malos Ahora mismo En esta partida No sé si es cierto Que el killer es bueno Es un boina ¿Qué esperas? Me recuerda a alguien Martillo Alguien que tenía boina En roleplay Madre mía Qué malo Pero tírala bien Tírala bien Vale Le acaban de quitar Un totem No sé si estaba entendido Ahí Así se tira un destral Muy bien Pero no enseñas Aquí ¿Te imaginas? Pero cancela el ataque Hijo mío Que no sabe Que no sabe Cancela el ataque Que a mí no me ha dado O sea Es que no me ha dado Ni una ¿Me ha perdido? No Ahora está detrás del guiri Mero loco ¿Pero qué está pasando tú? Madre mía Está ciedísimo Como falle Como falle el guiri Me piro Porque este es el que me bloqueaba antes Por una vez me ha dado Ha cogido Ha cogido destrales Hombre Ha gastado tres en mí Y ha fallado Dos No me ha visto No me ha visto Tío Y me levanta en su cara Va por el guiri No sé El guiri ha comido Otra vez destral Gracias por no curar Pero Es que está atacando Demasiado pronto Tío Será ¿La acabo de cerrar? Será muy novatillo Uy Toma La ha pillado Impresionante El puto Bill este Lleva ya dos Totems fuera Que lo haya Que no he visto yo quitarlo Guiri Suéltate ya Ya no te puedo cubrir más Perro Ahí está De nada Luego me bloqueas Perro Pero no me sigue Muy buena esa Impresionante Mierda Tío ¿Por qué no me saltó la...? Nada, nada El primer cuelgue Baja al sótano A ver si hay Aquí está Me ha visto A ver si me da algo bueno Nada No estará viniendo Para el sótano, ¿no? No Vale Me está llevando Al centro del mapa Puro al guiri Y voy para allá Ha apuñalado Sí ¿A que me ve? Estuve a puntito de salir Mi aura La verdad que sí Me quedaba nada Nada, nada Me ha visto Ha aprendido a cancelar El ataque ¿Me jodas? Sí Pues se lo enseñó yo Sin querer Entonces Me ha rescatado Boinas Hay que correr Hay que correr Viene, viene, viene Viene en el sentido contrario Vale, está detrás del guiri ¿Cómo se llamaba el boinas Del roleplay, Martillo? Se me ha olvidado el nombre Vamos a hacer Motor Sí, porque quedan dos Nada más Creo que aquí Ya están todos hechos ¿No? Los de esta zona No Hay uno ahí Se puede hacer No me acuerdo No me acuerdo Cómo se llamaba El chaval este Que rolea con nosotros Tío Policarrio No ¿Quién? Martillo El boinas ¿Cómo se llamaba? ¿Estaba en la seguridad privada Con nosotros? Se me ha olvidado El nombre Está persiguiendo Al guiri Donde estáis vosotros Sí Lo veo, lo veo Está en el shack Bueno No es el shack Pero Una casita pequeña Blow Eso Se llamaba Blow Cierto No llego Estoy haciendo Uno Al lado De la puerta Cerca del sótano Johnny Por si te quieres venir Uh Pienso que esto ¿Cómo le troleo tú? Es que es malillo Oye ¿Qué hay que decirle? Es que es no batillo Por escrito Este viene a echar la bronca Y se va Hostia, ¿verdad Que dijo Blow eso? Y mierda Es verdad Que dijo él eso Pero a ver Bartillo Tú entraste A echarle la bronca Creo que era Max ¿No? Se llamaba el chaval Enrol Por no llevar la ropa La ropa de aviador ¿No? Decían ropa de piloto Ropa de piloto Del Mercadona Segurata del Mercadona Hecho Abre puerta de aquí Por favor Que no me lo traiga el gira a la puerta Pues te lo trae Me lo trae a la puerta Te lo trae Es que está herido Entonces está yendo a por él Claro Tú ve abriendo puerta O déjalo un toque Déjalo un toque La deja un toque La deja un toque Ve hacia la otra Si quieres Que están en la otra parte Eso no era rol Era papereo puro Dímelo a mí Menudo dolor de cabeza ¿Quién ha abierto? Pues como Sí La de abajo La de abajo Cazadora Cazadora Estoy detrás de la cazadora En su espalda Literal Cazadora No me jodas, Joni. ¡No! ¡No! ¡Vamos! Quería hacer eso justo en el sitio exacto. Ha salido bien, ha salido bien el troleo. Ha salido bien el troleo. Sí, señor. Tú ya habías salido, ¿no? No. Sigue haciendo que venga. Ya hay uno en muñeco de nieve, venga. Ya para trolear, troleada máxima. El blow, lo voy a llamar a este. Ya viene. Se pira, ¿eh? Está en la puerta justo. Lo ha roto el muñeco de nieve, tú. Madre mía. Dice Martillo, me he pillado el Madison, Willy. No jodas. ¡Hostia! ¡Hostia! ¿Se vienen en Martillo los viernes de terror en enero? ¿Te imaginas? Ya, cuidadito. Que nosotros hacíamos viernes de terror, ¿eh? Luego llegó Rubio y se nos lo copió, el perro. ¡No es coña! ¡No es coña, eh! ¡No es coña, Martillo! Que me pasaste tú una foto y dice, mira, el Rubio se está haciendo viernes de terror también. Me pasó una foto, no es coña. Digo, hostia. Digo, nos ha copiado, ¿eh? Nos ha visto y ha dicho, hostia. Esto hay que copiárselo también. Diablos. A ver, ¿qué ponemos? ¿Qué ponemos? ¿Qué ponemos? Ah, vale. 40. Uy, espera. Todavía no he terminado. ¡Uy, uy, uy! Es una puta misión esta. ¡Uy, uy, uy, uy! Llevo la mitad hecha. Diablos. Diablos. ¡Ay, Miaure! Soltando ahí los clipazos. ¡Ole! Grande, Miaure. Hombre. Llevas tres. A ver. A ver cuántos llegas hoy, Miaure. Llevas ya tres clipardos. Uf. ¿Te unes Miaure o qué? Venga. Antes de darle yo listo. Deja eso. Que se una. Yo mientras voy al baño. Que el ratón se... No quiere darle a listo, ¿eh? Está como que no quiere. No quiere darle a listo, ¿eh? Después de fiestas. Bueno, yo hasta el 2 de enero no vuelvo. Hasta el 2 de enero no vuelvo. Ya está. Después de reyes no existir, ¿eh? Madre mía. Madre mía. ¿Qué? ¿Qué? Si me ha hablado, tenía anuncio. Pues sí, Martillo, te he dicho de todo. Te he puesto verde. Pero vamos, ya te puedes suscribir, Martillo, perro. Y así no tienes problemas de anuncios. Me tocará ir a trabajar a las 12 de la noche Y salir a las 4, ¿a cómo? ¿A las 12 de la noche y salir a las 4 de la tarde? ¿Pero qué horario de mierda es ese? Confirmo, te ha dicho cosas muy feas Le he puesto verdísimo Horario de pastelero en fiestas navideñas Madre mía Cuando cobre me suscriba, pillo el fiar original y voy a verte No hay huevos No hay huevos a lo primero, no va a haber huevos a lo segundo Y no hay huevos a lo tercero Y lo sabes, Martillo Diablos Que vienes a verme con el Paquito No hay huevos Ya estoy Fíjate tú Fíjate tú Que yo creo que yo voy a veros a vosotros Antes que vosotros a mí Ya verás Explicadísimo, ¿eh? Ya verás como me va a tocar a mí ir allí A que me invite a la piscina el perro del Paquito Explicado, ¿eh? Tú eres el de la pasta Sí, la pasta de cocinar, ¿no? Te refieres Yo soy más de macarrones Tío, tiene espagueti ¿Tiene espagueti? Espaguetis Bueno, si son los espaguetis esos gorditos y tal, sí Hay unos espaguetis que son finísimos Y esos son... No me gustan Son los gorditos, ¿no? Claro Cuanto más gordos, mejor, ¿no? Eso dicen Los gorditos no son los tallarines Twitch te tiene bien cuidado Admítelo ya Sí, es que Twitch me tiene... Vamos Mira que se lo tiene bien cuidado Que ha saltado el motor y todo De la emoción Twitch me tiene, vamos, como oro en paño Pues va por ti, ¿eh? A mí... A mí ni me ha visto Y es de los que oculta la... A mamá pinga, perro Va a ir a por mí, lo sabes, ¿no? Ah, bueno Menuda pedazo de salvada que te he hecho, tú Sí, pues ya viene por mí otra vez No puede ser, tío Te tenía hiperfichado, tú Tienes que pillarte la de pies ligeros Que es la que tengo yo Te desaparece el rastro de sangre Cinco segundos antes Sí, ahora... Voy a poner un muñeco Ahora vengo Muñeco de barro, ¿no, Martillo? ¡Oh, qué buena! ¿Qué pasa? La quita el gancho En toda su puta... Cúrate, cúrate, cúrate Cúrate Estoy en ello, estoy en ello Es que eso también es todo Una habilidad muy buena Pero claro, tienes que anticiparte Es la cosa Vale Está persiguiendo el gancho Vale Curemos, curemos, curemos Curemos, curemos, curemos Que este te ha salvado, ¿eh? Te ha salvado la vida Guau Hay que curarle Hay que salvar a ese, ¿eh? Pues vaya, si no ¿Estás yendo tú? Sí Es que tú eres el que... Voy para allá Tú eres el que tiene que ir a... A motores, ¿eh? Porque llevas la habilidad de... De líder, ¿no? De rusear Rusear motores, ¿eh? Mira, ya tiene fichado el guiri Vale, te curo, venga Estoy usando hasta el botiquín Para curarlo más rápido Lo importante es que tú Con esa habilidad La de líder Vayas a... A hacer motores O sea, aquí al lado, tú ¡Uy! No Me sigue ¿No me ha visto? No, no me ha visto Rompe motor Estamos por... Termina uno Motores terminado Este te está persiguiendo, ¿no? Sí, 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 sí Vale Me tengo que pirar Me tengo que pirar Para atrás Ha vuelto para atrás Él, ¿eh? Cúrame aquí ¡Hostia, tú! Que viene Está ya el lado con... Ah, le está cubriendo el otro Corremos a este Pero, ¿por qué el guiri No viene a curarme tampoco? ¿Qué? ¿Qué hace el guiri? No quiere que hagamos moto Vale, pero primero curar, coño Es que... Acaba de caer Que por esta tontería El otro guiri ha caído Que podía haberle ayudado, tío Es que... Dale... Dale con el motor, anda Sí, sí Yo te aviso si va para allá Se ha vuelto invisible Venga, hombre Está campeando, tú Estaba campeando al guiri Vale, yo sigo con el motor No puede ser Tío Es que está campeando Pero no me campees, perro Tiene que aprovechar ella Para salvar al otro Exactamente No Pues lo suelta Me suelta a mí Me voy para ti, ¿eh? Arrastrándome ¿Qué campero? Lo has visto mi ahora, ¿no? ¿Se ha quedado ahí en el pasillo? Vale, acaba de sacar al otro Y da por ella Termina el motor y te levanto No, ya van... Te va a curar Perfecto No, pero... Guiri, eres... Tontísimo ¡Tontísimo! Gracias, Geri Se me pone a curar en mitad de la nada, tío Vámonos Venga Ese Geri ya está muerto Me está persiguiendo Tío, me estoy arrastrando hacia ti ¿Sabes? Para que me cures tú Y viene el Geri En mitad de la nada Y se me pone a curar Claro, le persigue el asesino a él Y ya me tienen localizado Y me pilla a mí Pero, Willy ¿Willy? Pero, Willy Estoy muy nervioso Es que eres un hombre tan guapo Yo soy un hombre tan soltero Pues viene ¿Cómo se asoma el pedo? Corre, 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 corre Te cobro un golpe ¡Pues no! ¡No! Estoy en palé Estoy en palé Estoy en palé ¡Ah! ¡Piuda! ¡No! ¡Pero no lo tiras! ¡No quería hacer eso! Va por ti ¡No! ¡Cuidado! ¡Para! Buena, buena, buena Buena, vas bien Me pilla Joder, tío Que no quería hacer eso Me podía haber evitado un gancho Por culpa del Puto guiri Pero bueno Te está campeando No Está pirado O por lo menos no le veo Está con un guiri Ahí está Voy a salvar Va a venir para acá Ya Puto guiri Pues sí, mi abro Es que O te toca un equipo bueno O son malos Está en mitad, eh Viene Viene para acá Verá mi rastro ahora mismo Seguramente Joder Qué susto Vamos Lo he visto Pero coño Se pone a tolipa Para fijar el tonto Ah Sabe dónde estoy Nada, tío F Esto por culpa De un puto guiri Fíjate que si una persona La caga Para que veas, eh Una persona La ha cagado Y ya está Y el killer Ya se lleva todo Es que condena El grupo entero Increíble, tío Por eso Por eso se llama juego en equipo Si no se juega en equipo Me voy a intentar salir No puede ser Te acabas de salir Tú Has tenido una suerte Yo sería el guiri Que la caga No No porque Tendríamos comunicación Tú dirías Te voy a salvar Y yo te diría No, no, no Tú no me cures Tú huyes Yo qué sé Por ejemplo Increíble, tío Que ha cerrado Me ha visto Nada Hazle, hazle, tibas Hazle, tibas Mira, ves Te lo devuelve El tibas Dice que le sigas Uh A ver si se porta Y no me trolea Eso ya sé que No sé qué decirte Dice que abras la puerta Te deja ir Ahora Si te mata Eso ya es otro tema Pero en principio Te va a dejar ir Me la va a jugar Es que me hace toda la gracia No, pero mejor era Máscara del Del Ghostface fumado El fumado, tío Es el de apoya Esa máscara es muy buena Muchas gracias, señor Te lo agradezco mucho Tú vales Tú vales Tío Ahí Hay dos movimientos solamente Bueno, tres El tibas El de señalar Y el de venir Ya con eso Ya la gente se entiende ¿Sabes? Para que veas Ya pone Que thank you Has hecho letal Soberbia Resistente O sea, me he conseguido De milagro Un más dos Pero nada Por un Por uno Por uno ¿Sabes? Por uno Yo un más uno Me he llevado Por cierto Han puesto doble De puntos De experiencia En DVD Agüita ¿Hoy? A partir de hoy Creo que hasta El 22 O 24 De diciembre Bueno Hoy va a ser Mi última día De DVD Así que Yo ni portátil Y DVD ¿Portátil? Sí, el portátil No me va Da gracia Que arranca ¿Sabes? Momento Conseguí 50.000 puntos de sangre Vale Vale ¿Se viene mi Aure? Siempre te queda Jugar al Fortnite Con el móvil Quita, quita Fortnite Ya lo que me faltaba Ya lo que me faltaba El Fortnite Habilidades compartidas De nivel 2 Espérate Me voy a poner Los de pasos sombreros Mi Aure no se viene Dice Tío ¿Por cuál Por cuál La puedo cambiar? ¿Por qué? ¿Por qué habilidades La puedo cambiar? Porque tengo Leader Demuestra lo que vale Vínculo Y luego también Tengo autocuración Porque es que digo Que me tengo que curar ¿Y cuál quieres poner? La de ¿Cómo era? ¿Pies ligero? Sí, la de Pies ligero Será la de La que yo tengo De De la marca de sangre Quítala de vínculo Si no Vínculo Demuestra lo que vales ¿Qué era? Demuestra lo que vales Por cada superviviente Trabajando en un generador Dentro de un rango De 4 metros Recibes una bonificación De 15% De velocidad de reparación La misma bonificación También se aplica Al resto de supervivientes Dentro de ese rango Conseguen 100% De puntos de sangre Por acciones cooperativas Vale, o sea En plan Rush Sí Vale, pues quita vínculo No vas a ver A los heridos Vínculo era A los de los heridos Sí Que veo Laura 36 metros A ver Pies ligero Vale Los panaderos Me han hecho jugar El Fortnite Y he muerto En 2 segundos Madre mía Que el Fortnite Yo creo Lo que es en general Juegos de móvil Y más shooters Es que no No lo veo A mí Fíjate Tuve una temporada De juegos de móvil Que sí Por ejemplo Con el Clash Royale Y eso Tienes el Tienes el DVD En móvil ¿Eh? Sí, lo sé Pero Pero no sé Cómo se manejará eso Eso ya no me preguntes Yo es que luego Tampoco quiero cargar Al móvil Con mucha tralla Ah, que has jugado Con el PC Ah, pensé que decías Con el móvil Vale, vale Sí, mejor Mejor con el PC Claro Tú dale cuando quieras ¿Sabes? Yone que Ah ¿No lo había dado listo? ¿En serio? No Es que no sabía Si tampoco Si estabas esperando A alguien Sí Estoy esperando Mi Aure Pero no viene No viene Mi Aure ¿Por qué? Es que Mejor mi Aure Que un Giri De estos random ¿No ves? Sinceramente Es que es así Sinceramente ¿Para qué mentir? ¿En serio queréis que venga? Claro Mejor Mejor que un Giri Que ¿Ya has visto lo que me ha hecho? Sinceramente Es que es mucho mejor ¿Qué rango de Comproviviente tiene? ¿Ya eres oro? Bronce 1 A dos skills La de subir Estoy a dos skills La de subir A rango 1 De bronce Ojo Mi Aure Se apunta A la siguiente Venga De una Se apunta A ver Qué tal será Esta partida Sí Esperemos Que no sea Demasiado Tóxica También ¿Qué le pasa a los Giri Que no ofrecen Ofrendas? Pongan cosas Por favor A mí yo creo que Se me ha acabado ya El sobre Por eso no ha aparecido No me da cuenta Me has engañado Me has engañado Me has engañado Me has engañado Ay Dios mío Se vendrá Se vendrá Tornudo Espérate Está ahí Lo estoy notando Se vendrá Pero todavía no Buah Juni Tienes Tienes Guapos De hoy Mi Aure He hecho Varios Yo voy a Cuatro Voy a darle La cena A la gata Ok Motorsillo Yo voy a hacer El de la iglesia Que ha aparecido Porque el guiri Ha hecho Tiba En el motor Y se ha pirado Joder Es un gilipollas Ghostface Acabo de ver No lo sé No sé Qué está pasando Con los ghostface Pero Nos van a reventar En serio Me lo ha traído A la iglesia ¿Le está persiguiendo Juni? Sí No Sí Ahora sí Me intenta marcar No sé No sé por qué Le di la barra espaciadora Tío Sin querer Va Tiene lo de laceración Bueno Cabra Ah que eres tú Hostia Acabé Buena Sigue de frente Willy De frente De frente Un poco derecha ¿Derecha? Tienes que estar oyendo ya Vale Es que lo malo Lo de laceración Cuando dejo yo De curarme Hace ruido Tío Eso se lo están poniendo Muchos Últimamente Muchos killers Eso antes no hacía eso Ya Vamos Vamos a ver Pues aquí tengo mala conexión En esta partida ¿Mala conexión? Sí 116 De ping ¿Cómo el rebel ping? Con el escape ¿Está campeando? ¿O qué está haciendo? Sí Está campeando Está campeando Va directo Te voy a quitar Un totem Que hay aquí No Me atasqué Me atasqué Me atasqué Tío No me campea ¿Y por qué al otro La ha campeado? No Está dando vueltas Ahora vuelve hacia mí Está enfrente mía Está comprobando la zona Da vueltas Vuelve hacia mí Sí Está campeando Sí Va hacia el circo No Está conmigo Da vueltas Se ha vuelto invisible Se ha metido Un muñeco de nieve En mi cara El muñeco de nieve Que está enfrente mía Ese es él Se ha quitado el muñeco de nieve Se va hacia el motor Buena No es mal que se piro Vuelve para atrás Vuelve para atrás Vuelve para atrás Ya Me imagino Me ha visto a mí ¿Te ha visto? Sí Está en modo invisible Está cerca Pero no sé por dónde Me está persiguiendo Le metí tremendo palé Y tremendo linternazo No Pensé que se fue Para la izquierda Tú F Y a ver si te deje en paz Coño Me está mirando alrededor Me está buscando Y no me ha Sí Ahí está Tío Es muy pesado Está jugando Muy cerdo ¿Dónde se ha ido Johnny? Está en el circo Parece que me ha escuchado a mí Con el nuevo Está enfrente mía Está en mi espalda Está dando vueltas Está campeando Todo el rato Dos cuelgues ya Sí Está campeando Mi Aure Está dando vueltas Alrededor mía Todo el rato Está en el circo No me da tiempo Mierda Vuelve hacia mí Lo he sacado de sigilo Está conmigo Es que es lamentable Tú Es lamentable Ha esperado Hasta el último momento Que me he muerto ¿Sabes? En fin Dvd ¿Qué se le va a hacer? Oluh Y tiene Noez Espérate que tiene Noez Que no hemos terminado O sea Ya para ser Lo más guarro posible Tiene Noez Es increíble ¿Y lo crees está en la puerta Que se van a pirar? Uno de ellos No El otro está en la puerta Estará buscando El Noez Sí Está dando vueltas Está por el circo Dando vueltas ¿Cómo se puede ser Tan cerdo Tío? Es que la gente No conoce Lo que es el puto Fairplay ¿Eh? ¿Qué va? Increíble ¿Qué va? ¿Qué va? La gente va Al guarreo Es así Yo creo que son compis Estos top iris No sé por qué me da Porque hay uno Que hace de explorador Y el otro está en la puerta Se piran los dos Creo Sí Nada Es que no pueden hacer nada Es un camper de mierda Ay, Dios mío En fin ¿Qué se lo va a hacer? A ver Todas las partidas No van a estar Menos mal que no ha sido Un menos uno Hostia Que tenía insidia También Cero, tío Qué linda O sea Encima de camper Tienes Noez Y tienes insidia La build perfecta Para un camper No Para un cerdo Como un camper En fin A ver Señorita miaure Señorita miaure A ver Tienes que entrar Al discord De señor Willy Lo pongo directamente En tu chat Willy Ok Ah, no ¿No tienes La admiración discord? Ahora sale Sí, sí Está puesísimo Vale Entra en ese discord Miaure Y ahora te Bueno, te metes En un canal de voz Y ahora te Te mueve Willy Correcto Hay que agregarla También al Steam Para invitarla Ahora Cierto Pirori Pirori Pirora Y ahora A ver Ahí está Hola 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 ¿Qué tal, Miaure? ¿Cómo andemius? Aquí está Ahí te escucho, Doble Ah, claro Obviamente El directillo Claro ¿Qué pasa? A ver, a ver, a ver Steam Hay que agregar a la señora, Miaure Sí, ¿dónde estoy el código de amigos? A ver Sabes agregar, ¿no? Por Steam, ¿no? Sí, sé hacer cosas Diablos Es que lo curioso es que hay mucha gente que no lo sabe Por eso Le he mandado a Heredia el código A ver Espérate, te lo paso por privi Aquí en Discord y listo Maradita, ¿has llegado? Me ha llegado, me ha llegado ¿Ha llegado? Va, pues ya está Tengo que abrir el juego, ¿no? Creo A ver Depende, eso depende ¿Quieres jugar? Pues hay que abrir el juego Creo yo, vamos Yo creo que desde la página web no funciona Hay que abrir el juego Bravo, qué asco de iris Nos están tocando Es increíble Todos los días No, todos los días, no Pero es que hay días Que nos tocan iris muy buenos Que están ayudando Están descolgando Están cubriendo Pero es que hoy nos están tocando Aquí, pues, no sé No sé qué está pasando Si no lo sabes tú Pero sí, es verdad Ayer era más divertido verlo Que si cáncer Que si Ciegos No sé Es que ayer fue Madre de Dios ¿Cuál era? ¿Cuál era el doctor Que estaba pegando al aire? Y el doctor fumado Estaba ahí pegando todo el rato al aire Y digo ¿Pero qué hace este hombre? Ese no lo he visto ¿Ese sí lo has visto? ¿Sí hiciste clip tú? ¿El doctor? Sí, ayer Ah, ayer Ah, bueno, ayer Estoy hablando de hoy Por favor No, no De hoy no De hoy no Ayer que hiciste el clip del doctor Que estaba ahí pegando al aire Digo ¿Pero qué está haciendo? Sí, sí, sí O sea, en plan Yo creo que se pensaba Que estarías escondido tú, Willy Porque te perseguía a ti Estarías escondido en una esquina Y Y Hacía el ataque Como que Pensaba que estabas ahí escondido Pero no sé Sí, sí Yo creo que iba con altavoces O algo Porque vamos Sí, pero es que Aunque fuera con altavoces Es que Llegó un momento en que digo Este No sé qué coño Está haciendo No sé Fue una Fue una locura la verdad Lo peor de esto es que me colgó Y me morí Moriste, güey Soy un desgraciado No me pasa nada Que no pueda cobrar un kebab Con broma Hombre Es que le gustan las cosas grandes A este hombre Es que me Quiero un kebab Pues pídelo Es que no llegan Es que no llegan Tío A mi puto barrio Me cago en la puta Soy un desgraciado Tío Hostia Pues Esto me pasa por vivir en Extremadura Tío Es que Estás muy lejos del kebab Tío Estás un poquito lejos de Turquía Un poquito bastante Sí, la verdad que sí Estoy lejos Estoy lejos del kebab Estoy lejos del pelo ¿Qué pasa aquí, tío? Es que ¿a quién te han mandado a ti vivir ahí? Es que ¿Qué? Extremadura ¡Ojo! ¿Pero por qué tienes alcanza? ¡Ojo! No, es broma Es broma No tengo el calvo No me lo creo Digo, hermano gemelo, ¿sabes? No te lo pierdas Hostia, qué bueno No me esperaba Ni tú ni yo, vamos Tengo que subir a esta Hostia Pero No es adagón, eh Voy a usar Adagón La negra Que es la que tengo más subida Hombre, es que es la mejor Yo creo que es la mejor, eh De todo el juego Yo lo siento mucho Para principiantes Está claro que sí A ver, sí Estáis esperando Ajá Para empezar en el juego Sí que Pues la curandera Vamos Es la primera que hay que usar Claro Y luego ya depende ya lo que quieras Si quieres Seguir siendo médico O si quieres Rusear motores O eso ya Eso ya cosa de cada uno A ver si esta La ganamos Y con nota A ver No No, porque a ver No, no No, porque sí Era la coreana Ala Eugene Lee No es adagón No es adagón ¿Pero que va de colegial ¿O que va de esto? Pero creo que tenéis demasiado nivel Para mí Apuesto a que el killer Es otro Ghostface Verás tú Apuesto Di el mapa Willy, antes de que cargue ¿Qué mapa sale ahora? El mapa del trigo El trigo Creo que hay dos No sé qué, ¿no? La granja Colwyn Ay, el trigo me gustaba Esa me gustaba Macmillan No, no sé Macmillan o granja Colwyn La granja O el pantano No 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 Por favor, no Ese mapa El pantano No Haz el favor, eh Ese mapa No lo digas Dice la DVD Yo únicamente Soy vidente Es que ni en tus mejores sueños ¿Cómo que ni en mis mejores sueños? No digas ese mapa nunca Y si lo pido Te regalo de reyes Es el ente ¿Cómo? El ente Me acaba de salir El ente bloqueará temporalmente Una ventana Bla, 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 bla El ente no es un asesino Al menos no es un Ghostface El ente no es un asesino ¿Seguro? Ah, no, claro Ah, cierto ¿Qué me estábáis haciendo ilusión? Esa ha sido muy buena Esa ha sido buena Bien, bien Empezamos bien Me sale ahí con mayúscula Todo súper bonito Yo qué sé No, el ente es el Lo que controla Sí, esa costa La isla Marchita Hoy no compró lotería Efe Hay alguien ahí, ¿quieres? Tienes que frotar el boleto de lotería Este es suyo Tienes que frotar el boleto de lotería en la calva Exactamente, para que te dé suerte ¿Cómo te veía venir, cabrón? Claro Oye, ¿este qué mapa es? Que ahora no caigo Me hay un motor Eh Estoy oyendo a alguien Ah, hola Eh Una coreana también Uy, casi la cago Le estoy diciendo al guiria que se vaya para allá Y dice que no Ay, lo siento Ahí voy, yo también Solo falta Willy Me ha desconcentrado bien, lo siento Soy electricista Soy electricista, yo puedo En verdad no me ha salido ni uno, eh Viene, eh Es el Caracono, Caracono Hecho Ay, que se me ha bugeado Ay, qué lag ¿Qué pasao? Me ha dado lag Me ha dado lag Tremendo lag que tiene ¿Qué? ¿Navi? Vamos, corre ¡Corre! ¡Corre! Sí, tiene Si estás cerca del Del asesino Cuando coge un superviviente en el suelo Tienes un problemón ¿Ayuda? Va con lag, eh El killer Sí, sí Va con tremendo lag, eh Se va teleportando hacia atrás Y todo a veces Uy, qué partida más buena Vamos a tener Estoy corriendo sin mirar atrás A ver Johnny, tú te puedes reír de este killer, eh Si tú quieres Lo sé Yo y mi Aure miramos a lo lejos Tío, va súper lag el tío este Y me da de suerte, tú No vengas, que estoy aquí Estoy aquí No vengas No te veo No sé dónde estás Te lo quiero llevar Te estás siguiendo Te estás siguiendo ¿Por eso te lo quiero llevar? ¡Corre! ¡Ay! Me pilló en ventana A ver Tengo eso de que veo Durante unos segundos Para dónde va Ahí vemos como Johnny Está siendo buena gente Y se deja trapar Me ha visto Me persigue Vale, está poniendo la sopita de tomate en el suelo Sí Lo veo, lo veo Tengo visión Rayos X Vale, viene para dónde yo No, no, ha pasado de largo Ha pasado de largo Va hacia alguien con que está haciendo un motor Sí Voy, voy, voy para ti Voy para ti Cuidado, no pises en la sopa tomate Vale, viene otro La guiri Ahí está Despacito Coler, coler Que viene Eh, que me está troleando el guiri Viene encocado Estoy en busca de un motor Hasta luego ¿Dónde estás? Ah, estás por ahí De los motores en este mapa Nunca lo he visto Que este mapa no sé de qué killer es Ahora bien Tío, me extraña que no hayan hecho un mapa de... Vale, está poniendo también el círculo ¿Verdad por ahí? La guiri está sufriendo Voy a hacer un motor Ah, un motor que está hecho ¡Hostias! Voy, 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 voy Si venís para mí os juro que no sé dónde estoy Yo tampoco sé dónde están Voy a hacer un motor que estaba como súper lejos Ah, me ha visto Vale, ¿quién está viniendo? Te puedo curar Ah, Willy Ah, soy yo Hola Cura Cúrame, por favor Vale, ha puesto círculo Debajo del guiri La sopita, la sopita Y se va... Se va para ti Se va para ti Eh... Me diría Sony ¿Quieres que te gane? Como tú quieras Ah, Antonio Cuidado Cuidado Antonio What? ¿Sabes conectar, Willy? Help, 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 help Ay ¿Por qué no corre? Willy Por aquí, Willy Hola ¡Ah, le he hecho motivo! ¡Le he hecho tremendo, Willy! ¿Se ha enfadado o qué? Sí, sí, viene detrás mí Nooo, me pilló Es que va a lag Es que no sé si es lag O es que el ordenador le va mal No entiendo O el juego le va mal Vale, le está colgando Le ha colgado Está haciendo el círculo No No, ha entrado dentro Ah, no, no No ha salido Ahora sí Ah, mierda Que estoy aquí Mierda, mierda Que me pilla Ah, shit ¿Qué es esto? Bro ¿Qué ha sido? Sí que tengo Wiggle, wiggle, wiggle ¿Por qué vosotros no? Yo sí Soy feliz ¿Cómo? ¿Cómo? Yo tengo lo de A, B, A, B Ah, porque eso se puede cambiar Creo Corre, corre, corre Corre, corre Bueno, pues Ando mal Literalmente Ni hemos hecho Ni haces Toda la partida Hemos hecho Motor, ¿no? Únicamente Es caro Y el Girishat Es conectado Encima Yo debería estar Voy a hacer un motor Que tengo aquí al lado ¿Qué motor? Y así voy Y busteo Uy, yo que sé Ah, hay un letrero De motel Pues ahí al lado Vale A ver He visto algo Por el fondo ¡No! Oh, shit Acabo de explotar el motor Ahí estoy ¡No! Tremendo lag No, es que tremendo lag Es que el killer Me ha golpeado A tres kilómetros De distancia A ver dónde te cuelga Al sótano No, tío Por gasota No me cago en la otra La casa central Sí Estaba a puntito Desde el target Ah, a puntito A puntito Sí, debajo de la casa Vale, está saliendo Viene para aquí Lo veo, lo veo, lo veo Willy, Willy, Willy Llegamos De tiempo, de tiempo ¿Cómo no? Te lo dejo para ti Me voy a sacar al otro Ok Venga ya, ¿cómo no me va a ver? ¡Ojo! Bueno, yo no me ¿Me va a meter la celda? No, me mento Sí ¿Te puedo curar? Eh, vámonos fuera Mejor Porque ya está viniendo Buah Pero buen cocaísimo, ¿eh? Claro Nada, otro Cerabio F, no sigue ¿Me sigue a mí? Va hacia ti, sí No, no Va hacia ti ¿Ah, para mí? Sí A mí me ha dejado Bueno, mejor Así que te puedes curar Vale Eh, lo he perdido Yo no lo tengo Yo tampoco Está rodeando la casa grande Lo estoy viendo ahora Estoy en busca de algún motor Pero es que no encuentro Lo ninguno en este Vamos A este No lo veremos Está en la casa grande Se mete dentro No Sigue rodeando la casa Vale Yo no entiendo Como no te ha visto Si se ha girado un momento Relativamente cerca De la casa Ha girado un momento, ¿verdad? La cámara Sí, sí El killer Y no me ha visto Es curioso Está en el shack Ahora mismo El shack Ese tonto Lo quería quitar Quítalo por mí, Johnny Pero me llevo yo los puntos, perro Oh, shit Me lo he encontrado de cara Oh, mami Oh, mami ¡Ese hijito! ¡Ostia! Voy pa' allá Voy pa' allá Ay, ay Es que ese ataque, tío Es que Con tremenda espada Como pa' escapar de él Estoy muerto ¡No! ¡Corre! ¡Corre! ¡No puedo correr! ¡Me parto la forma! Eso ha sido buena Ha sido buena, eh, Willy Pero mira Yo me escapo rápido ¡Oh, salta! ¿Por qué no salta? Espérame, Johnny Una vez no tiene que salir eso bien, tío Una vez no tiene que salir eso bien, tío Hacer un puto ninja, tío A ver, ayer lo hiciste Sí, pero En la comisaría No una vez lo cuelgas, ¿sabes? Confiamos en ti Tiene que ser inmediatamente Bien aporte, bien aporte Ahora todavía Va y se escapa por la Buah Efe Efe Pues nada La muerte no se la va a llevar Ay, arrastrados Los punticos de la muerte mía No se la va a llevar Ah, no es el que me pilla Buscando un efecto de ello No hay No hay Willy, no hay Diablo No lo encuentras, ¿no? No te preocupes Pero esto que Ah, no es una mierda No hay Aquí me quedo Pues nada Hasta que me muera No voy a tardar un ratito Se ha quedado buena tarde Se ha quedado buena tarde, sí Vamos a poner un paisaje mejor, ¿no? Mirando para allá Al menos Al vacío, ¿no? Ahí, ahí Pero entre las plantitas, ¿no? Que estás ahí Ahí, ahí, ahí Que se note tu entrenamiento militar Ya Poca broma, ¿eh? Que no se me vea, ¿eh? ¿Así? No, no Estaba buscando y estaba diciendo Aquí ¿Dónde está el perro este? Ojo Ojo que viene Ojo Míralo, le he visto por ahí No, el pájaro Johnny no es amigo Si salen dos pájaros Al asesino Le estará avisando Esto es para evitar Que los sobrevivientes Se pongan a FK Vale Ha desaparecido El pájaro Pues nada Pues ha quedado buena tarde Mira cómo hace el gusanillo Sí, es que Increíble Este, este Gusanillo La croqueta Sí El caracol Bueno, el caracol sí Porque voy dejando rastro Un rastro de babas Es un caracol Voy dejando rastros por ahí Aparte del de la sopa, ¿eh? Ya me muero No me queda nada Oh, no Me tropecé Johnny ha muerto Por una cáscara de plátano Lo que había en el suelo Una última Que esta me ha sabido A poco, Johnny Tenía, no es, ¿eh? Pues No No la he activado Ah, bueno No la he activado, ¿no? Pues es que no A ver Activado lo tenía activado En verdad Ah, qué bonito Vamos a ver Vamos a ver Qué tal La siguiente Está así un poco F Está así un poco F, sí Pero es que el killer Iba muy lag No, no Si era por el killer Que iba muy A mí me ha golpeado Muy falsamente Claro Claro, como ya no lo veo Te tengo abierto Pero No te puedo ver En fin A ver, qué tal Oh Te copian Te copian Me abre Me copio Da igual Mis habilidades Valen la pena Ella tiene caja herramientas Y el guiri no Ya, pero tengo la habilidad Esa de familia Y todo eso Somos familia Esa es la habilidad Esa es la habilidad Esa es la habilidad de Toretto No de Clodent Es verdad Esa es la habilidad De Toretto La familia Cualquier diálogo Familia, tío Es que es increíble Claro Tú imagínate Que le dicen Te pagamos 5.000 dólares Por cada vez Que digas Cada vez que digas Familia Así está Toda la película Diciendo familia El perro Vamos, yo me pongo Hasta cantarlo No, otra vez esto No Oh, no A ver qué killer Nos toca Eh, te he visto Te he visto No me jodas Ahí está FK Ahí está FK Cazadora Sí ¿Quién está FK? Ahora lo vas a ver ¿El killer? No, no El killer no No, no Ya no está FK No Además es español Esp Que tiene puesto Ahí en el nombre Ya sabes, Johnny Hay que promocionar Nuestro Nuestro canal de Twitch Spamear Eso lo hemos aprendido Yo creo De Vipex Cuando lo ponía Ella Terminaba la Vale, se viene Para arriba Y lo fallo Ahora sí que se viene Se viene Se viene Se viene No Todavía no Sí, sí, sí Que está subiendo Las escaleras Sí, ha subido Ahora Sí Que sí Que tengo lo de familia Eso Hombre Vámonos Claudete Mi familia Ven, ven Ven, ven Ven Venga 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 Corra usted Venga 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 Ay, perdona Me está persiguiendo No pasa nada Eso ha sido una rajadita en la espalda He roto No Hostia, qué susto me ha dado Me ha dado Me ha dado esquirazo Perro No veo 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 No Vale, está rompiendo Un pal Y se viene Para donde estamos Todos Bueno, sigue ahí Está pillando hachas Sí Y se va Se va Para abajo Vale Me voy Voy a salvarte Del gacho O tratar de hacerlo Vale Vale Yo voy con Con el señor Uy, está arriba Está arriba Está arriba Se ha bajado No lo ve Se viene para mí Está en el centro Ay, me viene por el otro No, me sigue a mí Me salva el guiri Bueno, el guiri Español No Me la ha tirado a pie El perro Me la ha tirado a pie Qué perro Pero Pero ¿Por qué me sigue este? Toma, hachazo En toda la espalda Menudo bodyblock Que me ha hecho Estoy haciendo Un motor Sí, sí Por favor Vale Se viene para ti Eh Heredia Sí Te está buscando Te está buscando Ah, ya te lo he visto Sí, me va a encontrar Me va a encontrar Ya está, me encontró ¿Por qué? Me salva Maleficio Tiene un maleficio Nada De la cazadora Sí, no Sí De un totem Joder Se viene 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 A correr A ver si va a tener Bárbaco El filo Oh shit He salido Eh Activa maleficio Ya, ya lo he dicho Ah, aquí hay uno ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿De sal? Ah, otra vez Esta cosa Qué maleficio Ah, que me la cuento No, aguanta, Juni Ah, ahorre Que la de venta Ah, ahorre Oh shit ¿Cómo? Ah, me ha tirado un hacha Es verdad Que tira hachas Lanzadora nada No te habías dado cuenta Hasta ahora No me acordaba Vale A ver Vosotros sois pro players Pero yo no A mí me falta mucho Hay igual Vale Está abajo Aún Ha ido Lejos Vale Vuelve 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 Va Va Te saco Está arriba 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 Está conmigo Está conmigo Bien Tengo mi aura Me ha dejado Me ha dejado Se viene Se viene Se viene Vámonos 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 Te estoy siguiendo Vámonos Vámonos ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? No Me he comido Y a mí me persigue Te ha pillado en el palé ¿A que sí? Sí Ooooooh 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 Hostia Qué puntazo Tío Ooooooh 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 Quito 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 beneficio Ooooooh Ooooooh Vámonos 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 Ahí va Ooooooh 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 Aquí en el palé mejor Hola Ooooooh Hostia ¿Qué hacen dos palés aquí? Ooooooh Joder, no grite Me abre Tranquila Lo siento Ooooooh Es que encima Lo dice de verdad Lo siento Ooooooh Ooooooh Curadme a mi Poffice Ooooooh Ooooooh Toma pelo calvo No joda que no la traigo No, porque tú has roto el... ¡Hostia! Me la como yo Muy bien ¿Te hace de motor por el medio? Somos familia Me estaba esperando para que cruzara la puerta Vale, estoy con un motor de abajo Si estoy muerto Oh shit El que explota No, Johnny, no No Siiii Me va al otro barrio Se espero Perros No te mueras, wey Me lleva el ente Creo que me la voy a encantar de cara Bueno, menos para que no ha sido menos uno Ay, es verdad que es la cazadora y lanza cosas Lanza silla, lanza butacas, lanza... un poco de todo Adios Pero corre No mires para atrás Si no miras, no existe Si no miras, no existe Si no miras, no existe Un calvo contra una cazadora No pasa nada Te va a rapar Nunca os veo con esto Te va a rapar con el hacha a calvo ¿Más? Más El único pelo que me queda es el de la cara Y el del culo Lo iba a decir pero digo, me callo Este, este está aquí en un muñeco de nieve Que se está haciendo la foto para Steam ¿Subezla a Instagram o que? Si Capaz No me jodas que este fuera ¿Aquí está afuera? Si, está afuera 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 F Hasta luego Uy Buenas tardes cazadores Ahora Hablamos mañana No, no, que hablamos mañana No te preocupes Yo te llamo Yo te llamo Sí, sí Ay No, pero ¿por qué hay el sal tan lento? ¡Ay! ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡Y lo falla! ¡Y lo falla! ¡Dios mío! ¡No! ¡Qué tal! ¡Ja, ja, 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 ja! Mira cómo esperaba ¡No, que salta tú! ¡Ah! ¡Perra, perra! ¡Te pillaste! Tenías un palé al lado Para poder irte para otro lado Quería ser pro por un momento La verdad Pues el momento se fue a la verga ¡Ja, ja, 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 ja! El otro que está acotado, ¿y? Con el muñeco de nieve No, el otro está con un motor No, estés acotado El otro se metió en el muñeco de nieve Y puso la cámara en la… En lo que es la cara Para verle la cara Esto va así como entre 5 y 7 segundos Digo, hasta estar haciendo una foto Un selfie o algo 5 o 7 segundos que ha podido invertir en un motor ¡Diablos! Está con el… Con el guiri español El guiri español El guiri español ¡Holo! Tremendo hachazo Nada, me da a mí que… Me da a mí que F Me da a mí que F Sí, sí, sí Está diciendo el asesino que haga el… Sí Pues toma ¡Pues mamamos! Físima, ¿eh? Completa F, ¿eh? Más uno, por favor No lo creo, pero por favor No lo creo No os olvidéis de poner vuestro canal de Twitch Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí Ahí, ahí Ponlo, Ivani, ponlo, ponlo Ponlo, ponlo, ponlo ¡Ahora ya! Óptima, le da a continuar Sí, ni por… Ahí está puesto, ¡eh! No sé si lo han visto No sé, vas muy lento Si me escondiste… Es que no lo tengo ni preparado Por favor Maleficio, enfréntate a la oscuridad Ah, pues no era un maleficio de nada de la cazadora ¿No? Tenía el maleficio del caballero La del grito, vale Por eso estábamos gritando todo el rato Mmm… Hasta que nos ganemos no nos podemos ir, Willy ¡Ja, ja, ja! Y lo sabes, ¿eh? Yo me he dicho otra, ¿eh? Nos hemos calentado Yo mañana… Mañana me tengo que levantar a 5 menos… No, a 6 menos 20, pero me la suda ¡Ja, ja, ja, ja! A 6 menos… bueno… 6 menos 20 Pongo alas… sí, por ahí también No pasa nada, Johnny Pongo yo un mapa La gente hace cosa Pongo yo un mapita o qué es? Sí, un mapa Pon mapita ¿Cuál pongo? A ver… El de Ormond, que nos ha dado buena suerte El de la nieve A mí no me da buena suerte, pero… Si tú lo dices… No sé, me has dicho venga, pues yo… Venga, venga, ponlo, ponlo, Pedro, ponlo ¡Ojo! ¡Ojo! ¿Otra japonesa? No, no… ¿Qué pasa con las japonesas hoy? ¿Qué ha pasado con…? En mi inventario tenía aún los objetos de… De fuegos artificiales y cosas así, ya no están… ¡Ah! ¡Qué sad! ¿Qué objetos? ¿Fuegos artificiales? Eso debería de funcionar, ¿no? Pero tenía y no están… Ah, pues serían de otros… De otros días festivos y los quitaron, no sé, eventos pasados… De hace muchos años, creo… Hace tiempo… Cuando era joven… Ahora tiene que salir el meme de… Ay, ¿cómo era? Del Titanic… ¡Han pasado 85 años! ¡Ja, ja, 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 ja… Han pasado ya… En hace una vez… Cuando era joven… Cuando los Quiles no campeaban… sería una época maravillosa de hecho si tú te pones en google o sea en youtube mejor te pones a buscar vídeos del dvd antiguo como era desde un inicio es que dices tú que mierda es esta que mierda es esta porque principalmente por los gráficos que eran malísimos apenas había saltos en ventanas era todo un desastre cuando yo jugaba no habían sacos en ventanas sacos o saltos yo que sé yo prefiero a saltos apenas hay apenas hay cositas y palés no había tantos como hay ahora claro si lo gastas el killer lo rompe y ya está no sé quién es no viene por mí adiós viene corriendo te golpea y se va por otro por el wallhack que tiene de serie que es verdad ay joder yo no sé por qué coño esa manía de saltar de paso es que tienes que darle la el shift para correr para saltar rápido mierda parece que el golpe de lado a ti y rl porque se me ha llevado algo que dice ceguera ceguera significa que no ves donde enganchan a willy ahora por ejemplo ah si no lo veo ni palés tampoco veo nada el killer ni nada esquina superior izquierda voy para allá estoy terminando de coral viene la viria por mí te sacan si vale me he curado no te creo voy a hacer un motor el de la el de la casa central estoy yo terminándolo ya casi vale vale yo estoy saliendo de la casa central donde hay una cabaña y cosas así vale creo que estás por esa esquina si estoy en una esquina vale cerca de donde han colgado vale se va para la casa central se ha tirado invisible o algo no este no se no se tira invisible este su habilidad es ir corriendo y te golpea con el cuchillo y se lo activa el wallhack y ve a los demás no sé cuántos metros será mierda voy a por la guiri al colgado no si el motor estaba un tercio hecho me va a colgar al lado cuidado el que esté dentro de la casa soy yo vale no he entrado va corriendo para quedarte descolgado corre Willy ahí mismo párate una rascadita por favor una rascadita me vuelvo al motor que estaba haciendo antes vale vamos para allá ahora bueno he encontrado uno aquí en medio hay que empezarlo empezamos esto o terminamos el otro no es mejor terminar casi no lo quitamos antes pues me voy al que estaba haciendo paso a modo infiltración te pones pelo así está terminado casi vale hola quiere que te cures te recures está diciendo pero esta esta se pilla que está haciendo no sé qué oh os pilla totem oh que yo soy débil ¿cómo? a verga está con la giri fuera totem fuera está en la casa central creo yo tengo que curarme dos veces ¿dónde está? no la veo ha caído por el medio sí la lleva afuera sí vale el killer me ha visto me ha visto me ha visto me termino de curar y voy a descolgarla que la tengo delante llévatelo para el lado opuesto me sigue a mí llevo un motor más de la mitad vente 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 tiene hijo de la luz empezamos mal ¿eh? es que no le puede cegar oye yo que llevo linterna no me sirve ya sí la coreana y esto también pues no sirve de nada empezamos bien va hacia el motor del tirón no taquilla no ¿quién se ha metido en taquilla? estamos a mitad de esto terminamos os lo dejo casi y te voy a sacar escúchame Johnny me he librado ¿de qué? ¿sabes lo que he hecho? he corrido hacia afuera va hacia vosotros va hacia vosotros desde desde la casa grande os está yendo buenísima buena al guiri supongo que abrirá no me esperaba esto al guiri supongo que abrirá la puerta suya efectivamente no ¿qué está haciendo? estoy muerta ¿te van a salvar? no no voy a salvarte no 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 ha intentado sacarlo un poco aguanta vale lo acabo de ver vale viene pa vosotros directo de una de una va me siga a mí sí va encolgado detrás tuya voy a por mi aure eh no he ido a abrir la puerta o ya está abierta no me dejaba abrirla voy a intentar abrirla vale no no puedo abrirla tiene la está bloqueada ahora alguna habilidad del killer pero ya estoy abriendo la puerta la puerta del de Johnny me estoy intentando liberar de él como puedo me pilla creo uy ese cuchillo la abro o me espero me espero no estoy muerto está súper lejos ya lo sé ya tiene dos ganchos nada nada hiros hiros tío no entiendo como el el mini cuchillo este llega tanto si me dejaran la espada del caballero vale porque es larguísima pero a ver el cuchillo este yo te viene viene que es larguísima bueno Johnny nos hemos librado pero tú has sido el sacrificio sois unos perros me habéis abandonado nosotros no queríamos ay Dios mío qué partidas más raras las de hoy la verdad que sí a ver ahora en teoría salen niveles un poco más bajos es que se está mezclando yo creo entre niveles bajos y gente que son pros o sea que yo no tengo ni nivel ni me sale nivel estás por debajo del nivel cero el rango cenizo cenicero cenicero bueno chavales yo me voy a retirar Johnny ¿a quién le hacemos un ride day hoy?